Before you look, get on, 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 look, before you make it... Estás escuchando Noti Radio FB. 12 del mediodía, 48 minutos y nada es imposible. Evangelista quiso acercarse hasta los estudios de la radio municipal, pero lamentablemente no pudo hacerlo, pero sí para cumplir con su promesa de poder contarnos de este tan lindo proyecto de costura y tejido la tenemos en Comunicación Telefónica. Buenas tardes, Evangelista. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias a vos, muy contenta de poder entablar esta Comunicación Telefónica porque decía que este proyecto realmente es muy, pero muy lindo, este proyecto de costura y de tejido solidario, que tanto hace bien, ¿no? tenerlo como hobby y también poder ayudar a quien más lo necesita, ¿verdad? Y sí, así es. Bueno, en tiempos difíciles, vos sabés que la solidaridad hace muy bien. Así es. Tanto para quien da como para quien recibe. Así que, bueno, pensamos ampliar en este año, hacer un trabajo muy codo a codo con la cooperadora del Hospital Mi Pueblo, de nuestro hospital, donde sabemos que se atienden muchísimas familias y que, bueno, las necesidades son muchas también. Claro. Así que, bueno, hemos estado en reunión con la gente de la Comisión Cooperadora y convocamos, de alguna manera, a las vecinas y vecinos que quieran unirse a este grupo que es Costura y Tejido Solidario, para comenzar a hacer algunas prendas, algunas pedidos especiales que tenemos del hospital o de la gente de la cooperadora para la parte de neo, para la parte de pediatría, que, bueno, también tienen la casa de madres, donde quedan las mamás que tienen a sus hijitos prematuros. Así que, bueno, entablamos este proyecto con mucho entusiasmo. Ya nos reunimos con un grupo de costureras y tejedoras, pero, obviamente, cuanto más manos haya, más corazones que se unen, esto va a tener, bueno, mucho más alcance. Claro que sí. Y yo invito a aquellas señoras que, por ahí, no saben de costura ni saben tejer, pero tienen telas para poder reciclar, para poder utilizarla, o, de todas maneras, también poder reciclar la lana, ¿no? Hacer los ovillos y poder acercarlos hasta estos lugares que, después, las tejedoras y las costureras van a saber darle utilidad. Como dijimos, viene una temporada, que es el invierno, muy difícil para quien más lo necesita. Y, bueno, qué importante poder ser solidario y, de alguna u otra manera, poder participar de este proyecto, ¿no? Sí, por supuesto, todo es bien recibido. Y lo novedoso es que este año, bueno, van apareciendo personas jóvenes a colaborar. Porque, bueno, es como que la costura y el tejido teníamos más presente a las personas mayores. Sí. Pero, bueno, con mucho entusiasmo, por ahí ya van apareciendo los jóvenes también. Bien. Así que, bueno, hay para hacer, este, también nos han pedido algunos títeres, algunos chiches, que generalmente la cooperadora entrega en cierta fecha a los niños. Así que hay mucho para hacer. Qué bueno. Sí, la verdad que me entusiasma muchísimo, me motiva un montón poder ayudar al hospital Mi Pueblo, entonces, en este sector de neonatología o la casa de madres, que está allí mismo, para poder ayudar con prendas, ya sea, este, de telas o de lana, ¿no? Porque las señoras que saben sobre costura pueden armar un set que tenga que ver con batitas, este, con pañales descartables también, ¿por qué no? Que hoy en día, este, cuesta tanto poder conseguir esos pañales que están tan caros y por ahí volver a lo viejo, a lo reciclado y puede servir, ¿no es cierto? Y realmente la situación es difícil para las familias. Y lo que pensamos que, bueno, también salir a la, digamos, a la vía pública, por ahí pensamos en una jornada en la peatonal, donde también los vecinos puedan conocer, porque quizás no saben, digamos, que está esta casa de madres o que los niñitos prematuros por ahí no se consiguen los ajuares tan chiquititos, y entonces por eso ayudan a las mamás. Y también que la cooperadora, digamos, pueda ser socio, porque eso también hay que incentivarlo, digamos, en la comunidad, que se asocien a la cooperadora, y todo es bienvenido realmente, porque hay muchas necesidades. Claro. Evangelista, ¿tienen que acercarse estas mujeres solidarias hasta algún lugar en especial, o pueden aportar a través de su casa, van a estar trabajando todas en cierto horario, o pueden hacerlo desde sus hogares, las prendas y los tejidos? Sí, la propuesta en general es reunirnos cada 15 días con los colaboradores, y de ahí ya, digamos, nos distribuimos, María, ya distribuimos el material que tenemos, y cada uno confecciona en su casa, y bueno, cada 15 días nos volvemos a juntar para ver qué es lo que tenemos, y si surgen nuevas propuestas, son muy creativos, la verdad, y siempre de una idea que uno lanza, me parecen otras prontamente. Así que, bueno, ahora nos reunimos el día de ayer, y nos vamos a reunir nuevamente, seguramente a mediados de abril. Bien. Los vamos a dar a conocer, y si no, bueno, yo había dejado un número allí, como para que se comuniquen. Ajá, ¿se puede dar al aire? Y bueno, vamos tomando los datos, y les vamos avisando. Sí, ¿se puede dar al aire, evangelista, ese número? Sí, sí, se puede dar al aire. O tus redes sociales, ¿lo recordás, por favor? Es 11-6-1-4-0-4-1-0-4. Bien. ¿Redes sociales? Redes sociales, bueno, pueden ser a las redes del municipio, a la secretaría. Bien. Estamos en Instagram y en Facebook, bueno, todas las redes del municipio son válidas también. Qué bien. Genial, entonces. Yo creo que va a haber muchas, pero muchas solidarias, y ¿por qué no solidarios también? Porque conozco hombres que hacen muy buena costura y también muy buenos tejidos. Así que, bueno, pueden ser solidarios y participar de este gran proyecto, ¿no? Sí, por supuesto. Y la verdad que sería muy bueno también que participen los hombres. No, sí. Realmente, todos bienvenidos. Porque, como vos bien dijiste, es importante, digamos, un granito de arena y llevar por ahí un alivio hasta un pañal, digamos, es importante que puedan disponerlo. Y la verdad que la cooperadora, en este sentido, hace un trabajo extraordinario. Nos están contando también que han podido equipar, digamos, alguna sala, renovar algunos polchones, bueno, un montón de cosas que, bueno, también el hospital requiere, digamos, que se acompañe. Bien, me parece fantástico. Muy, pero muy lindo este proyecto evangelista. Te felicito y te agradezco muchísimo este tiempo que has tenido con nosotros aquí en la Radio Municipal para dar a conocer a toda nuestra audiencia. Que tengas una linda tarde. Bueno, por supuesto que los agradecidos somos nosotros. Y, bueno, en otro momento quizás también sea importante que la gente de la cooperadora se exprese, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. La gente de la cooperadora del hospital Mi Pueblo, me dijiste, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Que trabaja muchísimo y, bueno, por ahí no está... Este mismo trabajo por ahí la lleva a no estar más tiempo en las redes porque también, digamos, se comunican a través de las redes. Pero yo creo que va a ser importante también desde ellos mismos contar qué está pasando, digamos, con nuestro hospital. Claro, por supuesto. Lo vamos a tener en cuenta. Ahí está muy atento nuestro productor, así que seguramente próximamente tendremos quien te dice y también nuestra directora está escuchando algún directivo, ¿no? Que tenga que ver de la cooperadora, de la comisión. ¿Qué te parece? Totalmente, exactamente. Sí, sí, algunos contactos después los podemos pasar. Dale. Evangelista, muchísimas gracias. Gracias, que tengas una linda tarde y, bueno, próximamente estaremos nuevamente en comunicación cuando así la información lo requiera, ¿no? Bueno, sí, sí, otro día podemos contar algunas otras propuestas que tenemos para las personas mayores como siempre. Muchas gracias, evangelista. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ahí estábamos hablando con la directora de adultos mayores de esta linda propuesta, proyecto de costura y tejido solidario para la cooperadora del Hospital Mi Pueblo. Nos tenemos que ir, qué rápido que pasó esta horita, pero sigan en la sintonía, ¿eh? Porque ya llegan un ratito nada más a las 14, al igual que todos los martes y los viernes, Tribuna Varelense y así toda nuestra programación en vivo que tiene la Radio Municipal. Gracias, Nahuel Cravero, que estuvo en la operación técnica y puesta en el aire. Gracias, Manu Otero, en la producción de piso y en el manejo de las cámaras. Mi nombre es María Elena Cáceres. Excelente fin de semana. Nos encontramos el martes porque el lunes hay una programación especial que ustedes no se lo pueden perder aquí en la Radio Municipal. Chau, hasta entonces.